Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de la Experiencia Educativa de Ética Contemporánea que nos unirá durante 14 semanas en Eminus, en la plataforma de Eminus y en algunas otras plataformas, por ejemplo en Facebook, donde deberán ustedes crear una cuenta también porque hay actividades que van a ser definitivamente realizadas en esa plataforma. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que revisen la plataforma Eminus en el espacio correspondiente a nuestra Experiencia Educativa, revisen lo correspondiente a contenido, porque ahí van a tener información general de todo lo que vamos a ver durante la Experiencia Educativa, durante las 14 semanas. Entonces, bueno, les pido que revisen, por ejemplo, la presentación, donde habla de qué habla, de qué trata la Experiencia Educativa. Esta tiene un detalle, o sea, ven ustedes el texto principal, así como la introducción, y se van a este espacio que dice ver detalle. Generalmente, en varios espacios que tendremos de las actividades de la semana, los espacios donde están instrucciones, va a haber siempre este recuadrito morado para ver detalle. Entonces, es la ampliación completa de todo el material que podemos tener acerca de la temática de ese apartado o sección del curso. Entonces, en este caso, en la introducción se meten a ver detalle, dan un clic ahí, y ahí viene, pues, la competencia de desarrollar de la Experiencia Educativa, la presentación de la misma. Aquí van a ver ustedes que, por ejemplo, son ocho actividades, cinco foros para darnos seis créditos, y que están distribuidos en tres módulos, cada una de las actividades. En el primer módulo, por ejemplo, tendremos, pues, actividades como el tema uno, que será lo referente a los fundamentos de la ética, que vamos a ver esta semana, y que consiste precisamente en revisar el material que les vamos a proporcionar, para que ustedes generen un videocomentario, una videograbación, en donde ustedes hagan, en tres minutos, una definición de lo que es para ustedes la ética, en función de su percepción personal. Pero también, después de haber visto una videoconferencia que les vamos a proporcionar, que es una videoconferencia dada por el filósofo español, lo están tratando de Sabater, la van a tener que revisar, y con fundamento en la misma van a tener que hacer después esta definición propia. O sea, van a combinar lo que dice Sabater con lo que ustedes piensan, si están de acuerdo con lo que él dice, o si van a ampliar un poquito más a él de lo que él dice, o van a dar otra versión, bueno, pero partiendo de lo que van a estudiar Sabater. Entonces, bueno, esto es importante que lo vayan visualizando ustedes. Decía yo que ahí en detalle viene precisamente todo este planteamiento de los módulos. Si ustedes entran a la parte denominada Información General, ahí va a venir también una pequeña descripción de esta área de E-minus, y en el detalle van a ver ya el mapa completo del curso. Entonces, aquí en Información General van a tener el mapa completo del curso. Entonces, aquí van a ver, quiero que lo repasen con calma, todos los módulos y temas que van a ver. Cada módulo tiene, por ejemplo, el módulo 1, Introducción a la Estudio de la Ética, tiene dos temas. Los temas son semanales. Entonces, estos temas están compuestos de tres fases. Primero, una instrucción que les voy a enviar todos los lunes de cómo hacer la actividad de la semana. Es importante que la vean. O sea, aunque ya venga la instrucción de plataforma, no hagan caso omiso de revisar mi mensaje que voy a enviar cada lunes. Ahí les voy a decir cómo va a ser la actividad de cada lunes. Porque puede dar el caso que ustedes no revisen mi instrucción y lo hagan de manera diferente o lo quieran enviar a otro lugar que no es donde deban colocar esa actividad. Yo hago variaciones todos los años porque no me gusta repetir las actividades. En esencia son las mismas actividades, pero no me gusta repetirlas en la forma y la manera de enviarlas porque no quiero encontrarme como casos en los cuales me han repetido algunos estudiantes actividades que no son propias de otros cursos. Me lo presentan como propios porque se llevan con un estudiante que ya llevo ética contemporánea. Entonces, presenta casi el mismo trabajo. Y bueno, yo por eso los vario cada periodo que presento esta experiencia educativa. Así que estén pendientes de los lunes de mi mensaje que va a aparecer tanto aquí en Eminus como en sus correos como en nuestro grupo de Facebook al cual deben ustedes escribirse. Entonces, aquí van a aparecer todos los temas de cada módulo que son 14 módulos correspondientes a todo lo que vamos a ver en la semana. Y decía yo que hay tres fases. Primera fase, mensaje de lunes con las instrucciones de cómo realizar la actividad. Segunda fase, estudio de ustedes del material que se les va a presentar para apoyarse, para hacer la actividad. O sea, son temáticas, por ejemplo, si son de salud, pues les vamos a presentar materiales de ética y salud. Si son de fundamento de ética, vamos a presentarle, por ejemplo, en la actividad de esta semana, una conferencia de Fernando Sabater para que ustedes se apoyen en ella para hacer el material, la actividad de trabajo de la semana. Si son de valores, les vamos a presentar materiales de estudios o valores. Para que todas las actividades que hagan no sean opiniones personales y según lo que yo crea, o sea, que lo que ustedes piensen que es la respuesta adecuada. No, tienen que estudiar y fundamentarse en esos textos, en esos materiales para poder aportar sus ideas o fortalecer sus propias ideas, pero con el fundamento teórico que les estamos aportando. Así que es importante que la segunda fase no la descuiden. Programen en la semana, o sea, el lunes le dan el material y dediquen una hora y media nada más y cualquier día de la semana, de preferencia entre lunes y jueves o lunes y miércoles, para hacer el estudio del material. En hora y media lo pueden leer, pueden hacer subrayados y ya funciona eso, hacer la actividad, para la cual escogen cualquier día de la semana entre miércoles y sábado, de preferencia, aunque el límite de entrega es el domingo, pero entre miércoles y sábado, dedican a otra hora y media y deben colocarse en un horario determinado esas acciones de estudio y de realizar la actividad. ¿Cómo? Por ejemplo, yo a lo mejor decido, si fuera estudiante, estudiar los miércoles a las siete de la noche, o dedicar una hora y media a revisar el material. A veces es menos tiempo de hora y media, pero más o menos el máximo de estudio para el material. Lo estudian y ya una vez que lo comprenden, lo reflexionan. Entonces dicen, bueno, ahora voy a hacer la actividad. Si es un foro, empiezo el día siguiente, porque en el foro hay que dialogar con los compañeros y mientras haya más compañeros, más oportunidad de diálogo y tengo que participar en el diálogo cinco veces para ser evaluado totalmente. Pero si son actividades que son individuales, no son colaborativas con los foros, bueno, yo digo, a lo mejor la voy a hacer, ¿qué les gusta? El viernes o el sábado y extraordinariamente el domingo. Entonces ya dedico una hora y media, a lo mejor el sábado a las siete de la noche nuevamente, o a las, no sé, en un tiempo que tenga ustedes adecuado, hago la actividad en una hora y media y la envío ya. Salvo los foros que debería hacerse de jueves la actividad, los demás lo pueden hacer hasta el día domingo, procurándolo hacer en las últimas horas ya para la entrega, porque puede haber imponderables, ya saben ustedes que la luz se va, el internet se cae, entonces procuren hacerlo por esas actividades entre el jueves y el sábado. Entonces esa es la tercera fase. Entonces la primera fase es revisar mi mensaje de lunes. La segunda fase es programarse un día para dedicar en una fecha, una única fecha del día, de preferencia entre lunes y miércoles, una hora de estudio para el material de cada actividad. Y en ese sentido, bueno, es importante que ustedes se programen, por ejemplo, decir el miércoles a las 5, el miércoles a las 7 o a las 9, voy a hacer esa lectura del material de estudio de hora y media y después realizar la tercera fase, que es la actividad en los siguientes días de la semana, también dedicándole una orilla. Los foros le van a dedicar un poquito más porque son diálogos entre ustedes, pero además actividades individuales pueden programarse hasta el día domingo si quieren entregarlas a un horario determinado, siempre y cuando procuren no sean las últimas horas antes de entregar o de finalizar la entrega de la actividad. ¿Dónde están esas evaluaciones que están aquí? Todas estas actividades que tienen aquí. Lean bien, aquí hablamos de cómo van a acreditar la especie educativa, cómo van a ser calificados. Es importante que no pierdan ni una semana de participar. Si tienen algún problema por ahí, se les fue el internet o algo pasó, mándenme un correo indicándome que sucedió para apoyarlos, pero no dejen de estar participando. No es mucho trabajo, es únicamente, es como si se dedicaran a un curso normal de ustedes. Le dedican, por ejemplo, a sus cursos un día lunes, un día martes, un día miércoles, aquí también le estoy pidiendo que utilicen dos días para dedicarle este curso, para salir a bande, poniendo una fecha para presentarse y hacer las actividades y los estudios correspondientes. Entonces les decía a ustedes que el espacio donde se van a entregar estas actividades son, por ahora son dos espacios primordiales. El centro de evaluaciones que lo van a ver ustedes aquí en Eminus, ahí por cada semana todas las actividades que se van a realizar, revisen la primera, siempre la actividad de la semana va a estar en color anaranjado, ahí les va a decir de cuándo a cuándo va a ser la actividad y se meten ahí y buscan el detalle. Bueno, aquí para conocer la actividad dice, haz clic aquí, aquí está la actividad, revisan y aquí vienen todas las instrucciones de la actividad como tienen que ser. Entonces, eso deben combinarlo con lo que yo les diga el lunes porque va a haber alguna variación en esta instrucción para que ustedes la hagan con una variación y sitio de envío. Entonces, aquí en este caso, en esta actividad no se va a entregar en la evaluación, incluso ustedes si ahorita revisan la evaluación, ahí está como indicada de que ya cerró desde el 15 de agosto, un día antes de que empezó la experiencia educativa. Lo que pasa es que en la instrucción que les voy a dar el lunes, les voy a decir que se debe entregar el video grabado a nuestra comunidad de Facebook, la cual, la dirección va a ir incluida en este mensaje que acompaña a este video y que ustedes deberán inscribirse lo más pronto posible. deberán tener una cuenta de Facebook, deberán solicitar ser inscritos, yo los inscribiré en un plazo razonable y ya ustedes van a poder subir ahí la actividad correspondiente. Entonces, hay actividades que sí se van a hacer aquí en Eminos, entonces ahí revisen por eso los mensajes del lunes para que yo les indique dónde va a ser la actividad entregada. Hay, por ejemplo, las actividades de los foros que es la de la siguiente semana, esa va a ser, aquí mismo dice Ética y Valores foro 1, va a ser en espacio de foros, ahí ustedes van a hacer los comentarios y las aportaciones después de haber leído el material correspondiente de estudio y van a intervenir cuando menos cinco veces para ser evaluados dialogando con los compañeros, por eso es una actividad colaborativa, no pueden dejarla para el domingo porque a lo mejor el domingo ya no tienen compañeros con quien dialogar, entonces, de preferencia, participen el día jueves, el día, el día viernes, el día sábado para que puedan participar y ajustar las cinco o seis participaciones. De entrada también en esta semana, aparte del video comentario que van a hacer la primera temática del curso de mi definición de ética, les voy a pedir que en el foro de bienvenida que está en esta parte de foros, hay un foro de bienvenida, ahí por favor se presenten todos, me digan quiénes son, de qué carrera, en qué carrera se están formando, de qué región, cuáles son sus expectativas de esta experiencia educativa, también que mencione cómo son, qué les gusta a ustedes hacer, qué les da identidad personal, qué libros les gusta leer, qué les gusta practicar de entretenimiento en deportes, en baile, en ver cine, en realizar caminatas, etcétera, que ustedes quieran, algunos detalles que vayan matizando su identidad para todos nosotros, también es importante que en el espacio de mi perfil, que es ese espacio que está acá arriba en el extremo superior derecho, aquí en la parte de acá arriba, está el listo, aquí donde dice Rodolfo Calderón Ibar, ahí va a aparecer su nombre, ahí abran y busquen mi perfil y los que no tengan su foto integrada, suban ahí su foto para que los conozcan, que sean su foto pues de su rostro, no vayan a poner avatares por ahí o símbolos, no pongan su rostro como está el mío para que podamos conocernos, ya ven que tenemos esta dificultad ahorita de que por la pandemia ya es la segunda generación, bueno yo tengo varias generaciones en línea que siempre les pido que suban su foto para poder identificarnos, en este caso ustedes pues están en el curso en línea pero en el caso de sus cursos que llevan con otros maestros, pues hay maestros que ya llevan dos periodos o dos años pero casi un año y medio de que no conocen a sus alumnos ni los alumnos de sus maestros, así que es importante que suban su fotografía para que queden en este espacio en mi perfil, aquí pueden agregar su celular, yo les dejo mi celular si quieren mandar el mensaje por WhatsApp, también les voy a dejar aquí mi web personal en esta parte pueden consultarlo, ustedes también pueden ponerlo y en un momento determinado aquí pueden poner su Facebook y pueden poner otro correo que no es institucional, el correo que normalmente usan, una vez que suben su foto y todos sus datos si ya lo tienen ya completado a su juicio, aceptan y ya podemos verlos a través de la identidad de la fotografía. Bien, entonces les pido por favor que en esta primera semana hagan su agenda dedicada a este curso para que tengan un día al estudio, dedicado al estudio, hora y media y un día dedicado hora y media para realizar las actividades. Cada semana se vence la actividad los domingos, entonces es importante que estén conectados, no dejen pasar las actividades y no hacer durante tres o cuatro semanas porque entonces van dejando atrás los puntajes que tienen que alcanzar, entonces en ese sentido es importante que estén pendientes de esta pues de esta serie de hábitos que tienen que crear en torno a esta actividad como la deben tener en relación a las demás actividades que tienen en sus respectivas carreras. Así que si tienen alguna dificultad mándenme un correo maestro de semana no pude falló mi computadora etcétera yo voy a ver la manera de hacer una actividad compensatoria o un plazo de prórroga pero no dejen de comunicarse yo soy el principal amigo de ustedes envíenme un correo para que no dejen de estar participando semana con semana hagan hábito de este curso. Bien no me resta más que decirles que en esta revisión es importante que bueno vean todos los detalles que ya les he dicho en contenido en mensajería aquí tenemos un espacio en mensajería por ahí les voy a enviar este mensaje que acompaña en este video aquí ustedes también podrán enviarse mensajes hay un espacio de integrantes ahí podrán ver todos los participantes y si ya quieren realizar mi chat con algunos compañeros que por ejemplo digan a ver quiero hacer con veo que es muy participativa con José María con perdón con Maura Jassibe quiero hacer un equipo pequeñito para hacer nuestras participaciones en el foro para hacer las cinco participaciones entre ambos se vale exclusivamente entre ambos en el foro para que tengamos el límite pedido entonces le mando por aquí un correo la selecciono y después voy a este icono de este sobrecito con flecha y le mando un correo diciendo solicitud de colaboración para hacer organizar actividad juntos colaboración para hacer actividad juntos hola estimada Maura Jassibe me gustaría que fuéramos a este curso de manera colaborativa para poder hacer algunas actividades conjuntas cuando haya actividades que se puedan hacer en equipo en el caso de los foros pues ahí es importante que tengan equipos ya realizados ustedes informales porque de esa manera no están solos al lugar de participar como se les va a pedir dialogar con los compañeros pues ustedes han puesto un comentario y a lo mejor nadie comenta nada sobre todo si ya es el domingo pero si ustedes ya tienen un compañero que están de acuerdo para apoyarse en el foro pues ya aunque sea el domingo entre los dos realizan las cinco participaciones que se requieren entre ustedes y ya cumplen con esa oportunidad de salvar o de realizar la actividad de aprendizaje es importante que hagan este tipo de amistades porque de otra manera a veces nos sentimos solitarios en este tipo de cursos entonces empiecen a estrechar actividades de colaboración o lazos de colaboración revisando el espacio de integrantes ahí van a conocer a todos los participantes entonces por ahí pueden comunicarse también a reserva que también en el facebook en la comunidad a la cual deben inscribirse obligatoriamente esta semana ahí también tendrán oportunidad de estrechar lazos de amistad bien no me queda más que restarles y repetirles esperen mis instrucciones de los lunes sobre cómo se va a realizar la actividad antes de empezar a realizarla programen un día de la semana con un horario específico fijo toda la semana de hora y media para hacer el estudio de los materiales y tener bien puntualizado y apuntado que son los principales puntos teóricos de esos materiales y tercero realizar la actividad con apoyo de esos materiales aporten sus ideas que son muy valiosas pero fundamentense también en la parte teórica porque a veces da el caso de que por X o Y alguien no estudia y dice no ahorita voy a contestar según yo pienso que es la contestación adecuada bueno sí correcto pero va a haber un momento que se va a detectar que no se estudió nada realmente se está uno inspirando ahí en la originalidad del pensamiento y lo que se le ocurra en ese momento para contestar y bueno eso va en demérito de la puntuación porque se requiere que estudien para cada una de las participaciones es importante para irse formando en la cuestión ética bien dicho esto espero sus registros en Facebook espero la primera actividad que la realicen programándose estudiando y realizándola para la entrega en Facebook esa va a ser lo importante del registro en Facebook de ustedes y estoy a sus órdenes yo contesto en un periodo no mayor 24 horas a veces cuando estoy en línea si recibo los mensajes y contesto inmediatamente pero generalmente no estoy conectado ustedes pueden escribir mensajes a la hora que quieran y yo en un plazo no mayor 24 horas les contesto y los apoyo procuren que esta solicitud de apoyo no va a ser hasta el domingo así que me digan algo que no pueda resolver porque ya no me da el tiempo esas 24 horas para contestarlos en el mismo domingo o sea tendría que contestarla yo hasta el lunes sois sus amigos estoy a sus órdenes voy a crear un espacio llamado cafetería social para que ahí nos conozcamos incluso como como más informalmente como si fuera una cafetería social va a ser un foro para los que quieran participar ahí vamos a platicar de cosas de la semana chistes bromas lo que ustedes quieran ahí y aportar como si fuera una cafetería para que nos vayamos conociendo más bien esperen mi instrucción de cada lunes como la de esta que acompaña este video y no dejen de establecer contacto conmigo cuando quieran apoyo ni con sus compañeros para cuando quieran sentirse acompañados en todo este curso en un en un lazo colaborativo bienvenidos y éxito en esta experiencia educativa de ética contemporánea mi nombre es Rodolfo Calderón ayudar a sus órdenes a sus órdenes